Centro Democrático denunció a Petro en la comisión de acusaciones por declaraciones de Iván Borgesco. El comandante del Estado Mayor Central dijo que apoyaron la campaña presidencial de Gustavo Petro, luego de que éste lo llamó traqueto vestido de revolucionario. El representante en la Cámara, Cristian Garcés del Centro Democrático, radicó una nueva denuncia ante la Comisión Legal de Investigación y acusaciones en contra del presidente Gustavo Petro, luego de que en X las disidencias de las FARC comandadas por Iván Borgesco aseguraron que apoyaron la campaña presidencial de Petro en el 2022. En la denuncia, el representante Garcés reseña la publicación del Estado Mayor Central en la que Iván Borgesco escribió, Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Barulanda. Cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó en su discurso progresista y de paz. Hoy impulsa la guerra y el capitalismo. También advierte que estas declaraciones de Iván Borgesco coinciden con la denuncia nacional que hizo en su momento Jesús Antonio Montano, líder indígena Misak, donde señaló que las disidencias de las FARC estaban intimidando a la población campesina para que votara por Gustavo Petro a la presidencia. Hay que recordar que Montano fue hallado sin vida en zona rural de Popayán el 13 de junio de 2022, luego de estar desaparecido desde el 5 de junio de 2022. Montano apoyó la candidatura de Federico Gutiérrez en la primera vuelta a las elecciones presidenciales de 2022. Garcés, en la denuncia, citó a Montano. La estructura criminal de alias Carlos Patiño está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauca para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Esto es preocupante. Por ningún candidato nos pueden obligar a votar por un criminal. Declaraciones que el representante soportó con los enlaces a un video en Facebook y a una nota de semana. Además citó un artículo del tiempo del 11 de junio de 2022 en el que se advirtió que agencias del estado habían confirmado constreñimientos hechos a la población civil por parte de organizaciones armadas y grupos terroristas para votar por Petro en la segunda vuelta. Esto es uno de los apartes que citó el representante Garcés en su denuncia ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara. En departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y Valle se han recibido denuncias de habitantes de varias veredas y corregimientos que hablan de citaciones de integrantes del DN, las del golpe y las disidencias, en las que estarían recibiendo presiones para votar por el candidato Gustavo Petro en la segunda vuelta del 19 de junio de 2022. Es por esto que el representante Garcés pidió a la Comisión Legal de Investigación y Acusación que se investigue si las disidencias de las FARC participaron en la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego, tanto en constreñimiento a la población civil para votar como en la financiación ilegal de su campaña. También solicitó que en caso de encontrar indicios, se formule la correspondiente acusación. Hay que recordar que la publicación que hicieron las disidencias de las FARC NX se dio en respuesta a las declaraciones del presidente Petro, que señaló a Iván Gordisco de no ser más que un traqueto vestido de revolucionario. ¿Ahora está matando a dirigentes campesinos? ¿Ahora está asesinando al pueblo y habla de revolución? ¿Qué revolución ni qué carajos? Diga la verdad. Deje de usar la memoria de Manuel Barulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer la revolución de verdad. Es un traqueto vestido de revolucionario. El presidente también le advirtió a los guerrilleros del Estado Mayor Central. Tienen que saber decidir ya. O se van por el camino de Pablo Escobar o el Estado los enfrentará. O se van por el camino del servicio del pueblo y del proyecto de la vida y el Estado los recibirá.